Por aquí les muestro lo que es la nueva página de Retrocoquito and Friends, estamos por ahí en Facebook y por supuesto que los invitamos a que nos acompañen, vamos a estar publicando videos de música principalmente y pues no sé, de repente una que otra cosa por ahí nostálgica y pues espero que sea del agrado de ustedes y vamos comenzando, de hecho tenemos muy poquitos seguido. Pero les agradezco a esos seguidores que por ahí ya nos están acompañando en la página, pues muchas, muchas gracias. Los que quieran por ahí también integrarse, poco a poco vamos a ir compartiendo música que pues más o menos consideramos a nuestro buen criterio que vale mucho la pena. Pues aquí está, Retrocoquito and Friends en Facebook y ¿qué más hay por aquí? Ah, esto, ¿se acuerdan de estas Tiger Electronics? Oye, ¿cómo anduvieron de moda a principios de los noventas? Esta no la entiendo, no la entiendo muy bien, se supone que hay varios, hay varios personajes, bueno vamos a empezar a ver, ni siquiera sé si se alcanza a apreciar o no, porque no. Bueno, a quien están pateando es a mí, no hombre, qué cosa. Oye, yo no les entiendo estas maquinitas, de hecho, no sé, tienen una resolución muy muy baja. Apenas, apenas, apenas si se alcanzan a apreciar los personajes. Insisto que a quien están golpeando es a mí, así que no, lo único que ubico. Bueno, no, 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 de plano no, no soy bueno para estas cosas. Nunca les entendí cuál era la gracia, oye, están muy bonitas en cuanto a colección, no me malinterpreten, pero ya como que para jugar siempre se me hicieron muy complicadas. Prefiero mil veces más, pues las consolas como Game Boy, Game Gear, todas esas. Oigan, aquí de películas, esta es una de las que andaba buscando bastante, es, bueno, no sé cómo la tradujeron aquí en español. Ay, condena brutal, me parece, condena brutal. La pasaban muchísimo en el Canal 5 de México y, pues, es algo que ya tenía rato buscando. Afortunadamente apareció y, pues, en español, que casi no aparecen en idioma español. Digo, ya aunque sean subtituladas, no la pido con trenzas. Otra que aparece también muy, muy buena es Comando. Esta también tenía mucho tiempo buscándola, afortunadamente, y acaba de aparecer por ahí. También en español, menos mal. Y, claro, es el español, ¿cómo le llaman? Mono. O sea, bueno, peor es nada, ¿no? Con un buen sonido, no sé, de esos, este, ¿cómo se llaman? No sé, que pongas un estéreo, un amplificador de tu televisión, porque las bocinas de las televisiones están muy horribles. Pero si conectas por ahí algo simpático, pues ya mejora bastante el audio. Y, pues, aquí la tienen. Esta sí, de verdad, que tenía mucho, mucho tiempo buscándola. Afortunadamente apareció. Y en juegos está este que me van a decir, ¿por qué lo compraste? Miren, no sé qué fue lo que no les gustó a los fans de Final Fantasy. Yo creo que el último, tal vez, que he escuchado muy buenos comentarios, tal vez sea el 10. Y de ahí, como que gradualmente, no entiendo bien si ha ido un poquito a menos la franquicia. Por aquí, si alguien sabe más qué fue lo que ocurrió con esto, espero me lo diga. Pero bueno, ¿el por qué lo compraste? Nada más porque estaba nuevo. Si no, les juro que no. Esa es la única, única, única razón de haberlo comprado. Pues aquí está. Ya casi no aparecen juegos así de Play 3 hacia atrás, en buenas condiciones. ¿Qué más hay por aquí? Ok. ¿Se acuerdan de esta película? Seguramente sí, Armageddon. Bueno, pues por aquí aparecen de esta película estos personajes que yo creo que no van a poder aparecer aquí en cámara. Ahorita, a ver si abro un poco más la toma. Están estos dos astronautas que seguramente sí recordarán de la película porque son los principales. A ver, por aquí está, este es Bruce Willis, que más o menos sí se parece, no sé si lo alcancen a ver, pero tiene los rasgos muy parecidos. Y el otro que de plano no sé en qué estaban pensando, quién lo diseñó, pero es Ben Affleck. Se supone pues que es Ben Affleck, yo no le encuentro prácticamente ningún parecido de nada, de nada. Pero, pues qué caray, así lo hicieron. Estas las hizo Mattel. Y, pues fue una línea muy rara de, sé que no me lo van a creer, pero no espero que lo crean. Yo batallé también. Es una línea de Hot Wheels la que lanzó esto, obviamente de Mattel. Y no sé, no sé por qué Hot Wheels y no sé por qué los hicieron tampoco. Digo, la película está muy buena, pero como que para figuras de acción, no sé, no sé, no sé. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, ya. Bueno, y esta muy, muy simpática figura de Yoshi, déjenme decirles que me encantó muchísimo. Y obviamente es articulada, bastante articulada de todas partes. Y tiene por ahí, pues, accesorios extras que, que sí ayudan bastante para, no sé, pues para ponerla en otra, en otra, en otra pose. Porque, pues sí, sí se antoja que ponerle, no sé, ahí al Mario o ponerle la lengüita. No sé, está muy simpático, trae ojitos hacia el frente. En fin, está, está muy, muy bien hecha esta figura. Bastante recomendable de Yoshi para quienes sean fans. De hecho, yo, yo la vi y les digo, me, me encantó, me encantó. Muy, muy bien hecha. Si acaso, lo único que le encuentro un poco, pues bueno, depende de cada quien, ¿no? Pero sí, sí la siento un poco frágil. Si se te llega a caer, tal vez sí se puede, se puede maltratar bastante, bastante. Pero, pues, no, nomás no la dejes caer y ya. Pues, ¿cuál es el problema? Pero bueno, en fin, pues aquí la tienen. Muy, muy bonita la figura. Muy recomendable, de muy buen tamaño articulada. Súper detallada. Y, pues, donde la pongas, luce bastante. En fin. Oigan, muchas gracias por seguirnos acompañando en el canal. Y no sean malos, acompáñenos también si tienen oportunidad en el de Facebook. Aunque les aclaro que es únicamente compartir videos musicales y nada más. Muchas gracias, como siempre, que estén muy, muy bien. Hasta luego.